¡Suscríbete al canal! Me encanta tu lado bueno y la forma de hacer las cosas bien Me gusta sentir la vibra que me transmite tu ser Cuando andas en modo cura si la neta que me enamoras ¿Cómo puedo agradecer tantas cosas en una sola? Porque aparte de ser tan buena persona La verdad que me enamoras cuando te me pones loca Me fascina como luce tu cuerpo con palas cortas Es bonito cuando me dejas todito y ensuciado Es bonito tu cuerpo bailando sensual en el arco Si andas buena y sana o tal vez andas en modo borracha Quiero que seas una sola como la buena y la mala La verdad te gustas más que los diabéticos con las bocas De cualquier modo me gustas de eso no me queda duda La verdad que me enamoras cuando te me pones loca Me fascina como luce tu cuerpo con palas cortas Es bonito cuando me dejas todito y ensuciado Es bonito tu cuerpo bailando sensual en el arco Si andas buena y sana o tal vez andas en modo borracha Quiero que seas una sola como la buena y la mala La verdad me gustas más que los diabéticos con las bocas De cualquier modo me gustas de eso no me queda duda